La jornada de vacunación a mascotas continúa en las distintas comunas de Barranca Bermeja. Muchas gracias a la alcaldía por esta jornada de vacunación, porque a veces uno no tiene tiempo para llevarlos al veterinario y esta es una oportunidad para uno traerlos a que los vacunen. La atendida este fin de semana ha sido la Comuna 7. Bueno, la verdad es que estaba haciendo falta para estos sectores porque hay muchos gaticos callejeros que no tienen la vacuna. La verdad, por lo mío, yo sí los llevo al veterinario, pero aproveché esa jornada para traerlos. El gobierno distrital ha dicho que estas jornadas continuarán en distintas comunas y corregimientos de Barranca Bermeja en los próximos días.